¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con el Flaco. Hoy vamos a preparar pollo a la Coca-Cola, que está bien sabroso. Los invito a que me acompañen a preparar la receta de hoy. En un sartén comenzaremos agregando la cucharada de mantequilla sin sal. Y para que no se nos queme, le vamos a agregar un chorrito de aceite. Una vez que la mantequilla se haya derretido, vamos a incorporar la cebolla en diente de ajo. Y a fuego bajo, cocinamos durante 6 minutos. Una vez hayan transcurrido los 6 minutos, no sé si logran apreciar, pero la cebolla ha tomado un tono amarillito. Es momento de que le agreguemos las 3 cucharadas de cápsula. Las 3 cucharadas del adobo de chile chipotle. Los 3 cuartos de taza de puré de tomate. Le agregamos 1 octavo de cucharadita de sal. Y dejamos cocer durante 3 minutos a temperatura media. Hay que estarle moviendo frecuentemente a la salsa para que no se nos pegue en el fondo del sartén. Una vez transcurrido los 3 minutos, le vamos a agregar la Coca-Cola. Y a partir de este momento, dejamos que se cocine durante 5 minutos a la misma temperatura. En cuanto dé el primer hervor, la salsa le vamos a apagar el fuego y reservamos. En un salero vamos a agregar media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de sal. Y para preparar este riquísimo pollo a la Coca-Cola, vamos a necesitar un kilogramo de muslos con piel. Y la vamos a salpimentar de ambos lados. Dime de qué ciudad o de qué país nos miran para regalarte un corazón por el apoyo a este canal. Una vez alpimentado el pollo, en un sartén vamos a agregar aproximadamente lo de una cucharada de aceite. Una vez que el aceite esté caliente, vamos a sellar el pollo de ambos lados. Y ya tenemos el pollo sellado de ambos lados. En este momento vamos a verificar qué tanto aceite tiene nuestro sartén. La verdad tiene bastante aceite. Le vamos a quitar el exceso. A continuación le vamos a agregar la salsa. Lo tapamos y dejamos que se coza durante 35 minutos a fuego medio bajo. Ya transcurrieron los 35 minutos, el pollo está bien cocido. A continuación, en un cuarto de taza de agua vamos a agregar la cucharada de maicena. Mezclamos perfectamente, la disolvemos. Y continuamos agregándole la maicena a la salsa para espesarla más rápido. A la misma temperatura vamos a dejar que hierva durante unos 5 minutos o el tiempo que sea necesario para que la salsa nos quede más espesita. No sé si lograron apreciar que ya se estaba espesando un poco. La maicena va a ayudar para que espese más rápido. Bueno, ya transcurrieron los 5 minutos. Va a ser momento de que le apaguemos el fuego. Miren nada más esta chulada de pollo a la Coca-Cola. Lo vamos a acompañar con un poco de arroz blanco. Y ahora sí, llegamos al momento que más me gusta que es probar la receta del día de hoy. Provechito. Family está riquísimo. En verdad se lo recomiendo para que lo preparen para la comida. Además es una receta muy fácil de preparar y deliciosa. Si les ha encantado la receta del día de hoy, los invito a que le den me gusta. La pongan en sus favoritos. Y también me ayuden a compartirla en todas sus redes sociales. Por hoy ha sido todo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye.